Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Y bueno cracks todo está listo para la edición número 56 del Super Bowl Ya que los Cincinnati Bengals y los Rams de Los Ángeles se medirán en el Super Bowl Así es amigos por un lado tenemos a los Bengals como sabemos dieron la campana de este domingo Al organizar una gran remontada para eliminar a uno de los favoritos Kansas City Los Rams por su parte no lo tuvieron fácil a los 49 y bueno Y bueno el día de hoy se enfrentan a los Bengals y buscarán sacar el triunfo para llevarse el Super Bowl Y bueno cracks el Super Bowl entre Los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals Lo podrás seguir por la señal en vivo de tu DN en este caso va por el canal 5 También va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 5.30pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video espero que este video les haya gustado y les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video